Me ha llegado un email que me puso los pelos de punta y cuando yo digo los pelos de punta es los pelos de punta porque cuando alguien te envía un email en el que te amenaza con que te van a quitar la manera en la que tú te puedes ganar la vida, dime si eso no te pondría a ti nervioso. Yo he recibido, hola, ¿cómo están? Gracias a toda mi gente de Facebook, de Instagram, recibí un email y te lo voy a mostrar que dice esto, dice el título del email, o sea el título en la parte de arriba del email, lo que le llaman el subject line, lo que dice es, los privilegios de tu página María Marín han sido revocados porque tú has roto una de nuestras reglas. Yo, dígame usted, ¿qué regla yo he roto? En Facebook. Entonces adentro dice, hola María Marín, lo voy a traducir brevemente en español, está en inglés, como pueden ver el email está en inglés, dice, tu página María Marín ha sido scheduled, no me acuerdo cómo se dice la palabra scheduled, scheduled significa que ha sido como programada, exacto. Tu página de María Marín ha sido programada para deletion, delete, ¿saben lo que significa? Delete, delete significa ha sido programada para borrarla, eliminarla y cancelarla. Eh, porque tú has violado nuestros reglamentos en Meta, o sea, si imaginan, yo estoy recibiendo esto de Meta, tú sabes que Facebook ahora es Meta, y míralo aquí, mira como este email, no sé si pueden ver ahí, dice Meta, Meta, lo están viendo, Meta. Entonces cuando uno lee esto, yo digo, ¿pero qué es esto? Meta, Facebook va a eliminar mi página. O sea, Facebook, yo sé que ustedes ven que nos divertimos aquí y yo prendo mi cámara, pero realmente la manera en que yo llego al público es la manera mía de trabajar, que a mí me digan vamos a eliminar, a romper, a delete your page, es como que yo me quedé sin trabajo, porque todo el trabajo que yo hago, la razón por la que yo tengo clientes, la razón por la que la gente me contrata, la razón por la que yo, mi vida profesional depende en gran parte debido a que yo tengo esta página, ¿entiendes? Si yo digo que me voy de viaje con mis seguidoras para Turquía y para Dubái, ¿cómo se enteran? Por mis páginas. Si yo saco una nueva línea de productos, como mis nuevos productos de salud íntima para la mujer, ¿cómo ustedes se enteran que yo tengo el kit provocativa? Por mi página, que te digo ve a mariamarín.com, como tú te enteras aquí. Si a mí me cierran mi página, me quedo sin negocio. Entonces, ¿tú te imaginas cuando a mí me dice esto? Entonces me dicen que si yo no respondo antes de 24 horas, me van a cancelar mi página. Díganme, mira, mira aquí, por ejemplo, en Instagram, Kleinidori me dice, hay muchos fraudes de internet. Jack me dice, es un spam. Por acá, Berenice Alfaro y Andrea Díaz, busquen información para ver que, pues, escuchen esto. Yo veo esto y la razón por la que yo estoy compartiendo esto con ustedes, antes de decirles lo que hice, estoy compartiendo esto contigo porque en este momento hay una avalancha de hackers queriendo robarle las páginas a las personas. Y hay como tres maneras que están usando, pero ardientemente, para quedarse con tu página. Y a lo mejor tú no tienes un montón de seguidores, ¿verdad? Yo tengo en Facebook 11 millones, en Instagram tengo un millón. Pero gente que a lo mejor lo que tienen mil y dos mil seguidores, también les interesa robarles tu página. ¿Por qué? Porque esos seguidores que tú tienes, ellos van y los estafan de la misma manera. Van y le mandan un mensaje haciéndose pasar por ti y los estafan a todos. Así que tú, yo, el que tiene muchos, el que tiene pocos, todo el mundo es vulnerable a que te roben tu página. Y tú sabes todo lo que tú has trabajado en tu vida para tener esos seguidores, para tener esa comunidad, porque es tu familia, tus redes sociales. Y que venga un bandido a decirte que te va a cerrar la página o que te las robe. Pues miren lo que me pasó aquí. Llamo a un amigo mío que sabe mucho de todas estas cosas, de hackeos. Y lo primero que me dijo es, chequéate el email. Y yo, bueno, es que el email dice meta. Porque miren aquí, le voy a mostrar el email. Déjenme mostrarle. El email viene de meta. Déjenme, le voy a tomar un screenshot para enseñárselo bien. Yo le digo, el email viene de meta. Me dice, no, no, pero no es que el email venga de meta. Fíjate cuál es la dirección de el email. Aquí se lo voy a mostrar en un momentito. Acá John me dice, fíjate cuál es la dirección que hay en el email. Entonces, cuando me doy cuenta, este email, la dirección, miren lo que es la dirección, para que tú no te dejes tomar de tonto. Si a ti te llega un email de COSCO, no puede decir COSCORIN7578, Service Customer, no sé qué, un rollo de cosas. No, va a decir al final COSCO.com, si eso es lo que es. Entonces, déjenme mostrarle aquí este email que me enviaron a mí. Miren esto, ahí, ¿dónde está? Acá, acá, no sé por qué no puedo ahora encontrar Search Album, acá, acá, acá. ¡Aquí está! Aquí está. Entonces, miren, este es el email. Miren el email que me llegó de meta. Dice meta, y al principio dice meta, pero miren la longitud de ese email. Miren eso, guacata y guacata, que todo, que todo, que todo. Usted se está fijando, ¿cuán largo es ese email? Eso, cuando yo le mando este screenshot a mi amigo, que sabe mucho de esto, me dice, eso es un scam. Entonces, una de las primeras cosas, que miren, yo me iba a morir de los nervios, de pensar que a mí me iban a cerrar la página, y yo, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo que me van a cancelar? A delete, diciéndome que yo rompí las reglas. Entonces, lo primero que tú vas a hacer, y quiero que compartas este video para que otras personas que les están llegando emails, o sea, les está llegando todo este spam, que no es spam, es scam, los están estafando, ¿ok? Y les están robando su información y sus páginas. Así que lo primero que tú vas a hacer es fijarte en el email. Si ese email no viene directamente de la compañía, si Facebook me iba a escribir, el email tenía que acabar con facebook.com, no con las retras. Y la de números ahí que me enviaron a mí. Otra cosa bien importante para que prestes atención en la manera que están estafando a todo el mundo y les roban su página y su información. Díganme, ¿cuántos de ustedes han recibido esto? Un email, que el email lo que dice es, que te lo voy a enseñar aquí, el email lo que dice es, estamos, vimos tu página y nos gusta lo que veo en tu página, así que nos gustaría poner publicidad en tu página y te vamos a pagar $1,500 dólares o $1,000 dólares o $600. Te ofrecen dinero por anunciarte en tu página. Eso es una estafa. Eso no existe. No hay gente poniendo publicidad en tu página y pagando por ello. Cero. No hay nadie. A menos que sea una persona que te llame por teléfono y te diga, mira, yo soy de tal y tal compañía, me quiero reunir contigo, vamos a ver cómo hacemos, este es mi teléfono, este es mi dirección, este es que te dé toda la información. Esos emails no sirven. No dejes que nadie le vaya a convencer de que quiere poner publicidad en tu página y pagarte por ello. Porque es mentira. Mira, mira, José Orlando dice, Mari, te lo juro, te amo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, tan bello! Yo hablando de estafas y él diciendo que me ama tan lindo. ¡Gracias! Ok, otra cosa que cuando en internet también mucha venta, que te quieren vender cosas que son estafas. Ahora mismo Ana Laura, que trabaja conmigo, iba a ir a un concierto. Cuando llega al concierto, los boletos que había comprado, se los había comprado un estafador en línea, que paga por enseñar su anuncio en línea, déjame ver si se los puedo mostrar por aquí, y le estafaron a mi pobre Ana Laura y a su marido. Por aquí está, por aquí está. Déjeme ver mi... ¡Ah! Aquí está. Se llama Viagogo. Mira, eso, esa gente diciendo que están vendiendo los boletos de... Esos son, ¿verdad, mi Ana Laura? Déjeme saber que Alejandro Sanz se llama patrocinado por Viagogo. Dime, Ana Laura, si estoy diciéndolo bien, ¿verdad? Es... Espérate un momento, dime que no quiero estar... Déjeme preguntarle aquí a Ana Laura, envíame un mensajito. Espérate, la voy a llamar. Eso, si usted ve vendiendo boletos en internet y son una estafa... ¿Viene, Ana Laura? ¿Viene, Ana Laura? ¿Viene, Ana Laura? Ese que yo enseñé, ¿son ellos? Ana Laura, dime, ese Viagogo, esos son los estafadores. Sí, correcto, sí son. Ok, ok, es que no quería, quería estar segura que ese fue el que tú me mandaste, que yo no vaya a estar diciendo... En las redes sociales, sé que... Ok, pues ya lo sabe, si Viagogo le quiere vender unos boletos, no se deje comprar. Gracias, Ana Laura, seguimos. Carmen Matos dice, gracias por la orientación. Y mire, lo que quiero, estoy haciendo este enlace para que no se vayan a dejar tomar el pelo. Cuando una compañía quiere venderles algo, lo más importante es que tiene que tener un teléfono. Por ejemplo, la tienda mía online, la nueva tienda que yo tengo, mariamarin.com. Si tú vas a mi tienda, no es nada más que tú vas a poder ordenar un producto y usted pone su tarjeta. Usted puede llamar por teléfono. Las compañías que no dan su teléfono, por alguna razón será. Cuando están vendiendo un producto, se supone que hay un teléfono de Customer Service al que usted pueda llamar. Si tú vas a mi website y, por si acaso, les voy a enseñar cómo es la portada de mi website, de mi nueva tienda. Mire, déjeme darle aquí. Este para que... Mire, esa es la portada de mi tienda. Y si usted se fija, mire como... Ah, eso es un especial. Eso que salió es un especial que ahora es mi tienda. Déjeme quitarlo aquí. Si te regalo mis planchitas con la compra, de acuerdo a lo que usted compre, les regalo mis planchitas. Pero quiero mostrarle algo aquí. Déjeme ir al inicio. Aquí está. Si tú te fijas y tú vas a mi website, mira clarito. Ahí está el... Ay, ahí otra vez salieron mis planchitas. Es que estoy regalando mis planchitas con la compra del Provocativa Kit. Usted compra el Provocativa Kit y les regalo mis planchitas. Pero eso lo que les quiero mostrar en este momento es el teléfono. Mire, ese es el teléfono de Customer Service. Cuando tú vas a mi tienda en línea, que todos los productos que tengo en mariamarine.com son para que la mujer se sienta más bella, más seductora y más saludable. Una de las maneras de tú saber si un website, si una compra que tú vas a hacer es legítima, es que tiene que tener número de teléfono. Y ojo, presta atención a esto. Hay veces que el número de teléfono, te ponen un número de teléfono porque ellos saben que eso te va a dar confianza. Entonces ellos tienen teléfono. Pero cuando tú llamas, no contesta nadie. Un teléfono que no contesta nadie en una compañía, tiene que ser una estafa. Porque como tú no vas a tener por lo menos un Customer Service, tú tienes que tener a alguien o tienes que tener un mensaje que te llamen de regreso. Yo no compro de nadie que yo no pueda llamar y asegurarme que esa compañía realmente existe. Por eso es que mi tienda para mí es tan importante que la gente sepa que tú puedes llamar. Tú no tienes que tener miedo a comprar en mi tienda. Voy a leer algunos de tus mensajes por aquí. Saludos desde Panamá. Katy, gracias. María Marín por acá en Facebook. Pues mi gente linda, comparten este video para que le llegue a todas esas personas que pudiesen ser ingenuos y no darse cuenta de que los pueden estar estafando. Yo pasé ese mal rato y a mí anteriormente también hace un tiempo atrás también me hackearon mi página de Facebook y gracias a Dios la pude recuperar. Pero somos un target. Y si tú tienes gente, tú tienes data de personas que son tus amigos en Facebook, eso es importante para cualquier estafador porque te va a estafar a ti y va a ir detrás de tus amigos a estafarte. Y yo sé que a estafarlos y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado. Pero bueno, gracias por haberse conectado conmigo. Voy a leer algunos de los comentarios de ustedes por aquí para que sepan que los saludo. Ustedes saben que cuando yo me conecto siempre quiero saludarlos. Yolanda Martínez, hola, ¿cómo estás? Lucía Archundia, me gustan tus planchitas. Soy de Ecuador, gracias, mis planchitas. Que, by the way, mis planchitas las estoy regalando en mi website. Claro, usted tiene que hacer una compra de acuerdo a lo que usted compre. Por ejemplo, si compras el Provocativa Kit, que el Provocativa Kit es el que tiene el gel vaginal hidratante para que todo resbale. Tiene el Men Magnet, mis feromonas, para que puedas atraer a los hombres, atraer esas miradas para la atracción del sexo opuesto. Y el Libido Booster, que es un activador sexual. Si tú compras el Provocativa Kit, te regalo mis planchitas. Vaya y ve a mi tienda. No tiene que comprar nada en realidad. Yo lo que quiero es que tú vayas, veas mi tienda, te familiarices con ella, veas todo lo que tengo. Todos son productos para que la mujer se vea bella, para que la mujer se sienta saludable y para que la mujer se sienta seductora. Así que visita mariamarin.com. Puedes, en el buscador de la página, tú puedes, por ejemplo, poner cabello. Y cuando pongas cabello, van a salir todos los productos que hay para el cabello, el shampoo elixir, el acondicionador elixir, las gomitas para el crecimiento de las uñas y el cabello. Se las voy a buscar en un momentito, no se me vaya nadie, que les voy a mostrar las gomitas deliciosas para el crecimiento de las uñas y el cabello en mariamarin.com. No se me vaya nadie. Ok, aquí están, miren esto, miren esta maravilla. Estas son hair and nail molecular gummies. Aquí, miren qué ricas, las gomitas, deliciosas para el crecimiento de las uñas y el cabello. Y así como este, ustedes van a encontrar todos los productos de belleza, de salud. Y hoy, con la compra, si compras el Provocativa Kit o más de 100 dólares, te regalo mis planchitas. Y las que no saben qué son mis planchitas, mis planchitas es un producto que recoge la parte inferior de tu cara y te ayuda a verte y a lucir de 10 a 15 años más joven al instante. Sofía Rodríguez dice, María, ¿cómo es esa promoción? Tú vas a ir ahora mismo, vas a mariamarin.com y, por ejemplo, si estás buscando el Kit Provocativa, ahí lo dice, Kit Provocativa, o tú compras el gel o a lo mejor compras el Silk Face. Busca también en el buscador. Les voy a enseñar. Cuando ustedes vayan a mi página, en el buscador, tú puedes poner cabello, puedes poner cara, y ahí les enseña productos para la cara. Puedes poner líbido y les enseña todos los productos para su líbido. Déjeme enseñarle. Miren, aquí está mi página. Espérate un momentito. Ok, y este... Hold on. Déjeme ver aquí. Aquí. Esta es mi página. Y en mi página, si usted le da al buscador aquí... Ay, ahí salieron otra vez mis planchitas, porque estoy regalando mis planchitas con la compra de otros productos. Miren, usted busque el buscador aquí, ¿verdad? Y vamos a decir que tú al buscador le pones aquí la palabra cabello. ¿Verdad? Y ahí te muestra todos los productos que tengo para el cabello. Y si usted pone provocativa aquí, o pone cualquiera de los productos que estoy buscando, métase, indague en mi página. Le va a encantar. Productos para que usted se sienta más bella, saludable y seductora. Lilia. Lili, gracias por conectarte. Claudia María. Roberto Martínez dice que hermosa. Thank you very much. Me gusta, pero ¿cómo me va a poder cumplir tenerlas? Porque escucha para que... Ay, es que en Ecuador no enviamos, mi amor. Solo hacemos envíos a Estados Unidos y Puerto Rico en este momento. Bueno, mi gente linda, me voy a despedir. Comparta en vivo. Si usted no vio la primera parte, lo dediqué a abrirle los ojos a todas esas personas que a lo mejor ingenuamente pudiesen caer en una estafa. Y te hablé de tres diferentes formas que hoy están estafando a las personas. Comparte el show si no lo viste desde el principio para que otros no caigan en el juego de los estafadores. Osita Mar, gracias por estar aquí. Cuantas Rosales, thank you. Marcias Rojas. Claudia Paladines. Lucía Anchundia. Roberto Martínez. Thank you. Gracias por acá en Instagram también. Bueno, mi gente, me despido diciendo que si robas, que sea un beso. Si lloras, que sea de alegría. Y si tienes un antojo, que sea de superarte. Un besito. Nos vemos. Chau, chau.